Hola, quiero que vean esto, la mayoría de gente de mi canal no hay que estar suscrita, miren, está un poquito de 72,5% y suscríbete también está un 0,5%, les pediría que se suscribieran por favor para apoyar a mi canal, por favor, todos los que les guste mi contenido y los que dejen like y todo eso, si quieren se pueden suscribir a mi canal y apoyen con los que les guste mi canal y suscríbete a mi canal.